Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del día 21 de abril. Estamos, como ustedes saben, en la sexta semana de confinamiento. Llevamos 37 días desde la declaración del estado de alarma. Hoy me acompaña la consejera de Educación, Rocío Lucas. Y lo primero que quiero es, como todos los días, saludar a todas las personas, saludar a todas las personas que están enfermas, a todas las personas que están en cuarentena en sus casas, que están en aislamiento, que están en los hospitales. Pero hoy quiero hacer también una consideración y un reconocimiento claro a todas esas personas que están trabajando como voluntarios en organizaciones de apoyo a las personas más vulnerables en estos momentos. Me refiero a los bancos de alimentos, a las asociaciones de apoyo telefónico, a las asociaciones que están trabajando y cuidando a las personas que están solas, que están pendientes de las personas que puedan estar sometidas a violencia de género, a las personas que están pendientes de mayores y de la infancia. Es evidente que para todos es complejo, pero gracias a la ayuda de muchísima gente conseguimos que el confinamiento a veces sea un poco más suave. En cuanto a los casos confirmados en España, tenemos 204.178 casos confirmados, 82.514 curados, 21.282 fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 16.259, de ellos 402 casos nuevos en las últimas 24 horas. Se distribuyen de la siguiente manera. Ávila, 1.203, con 48 nuevos. Burgos, 1.601, con 34 nuevos. León, 2.420, con 17 nuevos. Valencia, 753, con 37 nuevos. Salamanca, 2.651, con 49 nuevos. Segovia, 2.470, con 64 nuevos. Soria, 1.346, con 103 nuevos. Valladolid, 3.198, con 44 nuevos. Izamora, 617, con 6 nuevos. Hacer una puntualización. En Soria se han incorporado muchos resultados de los test y esto explica la subida. Como ustedes saben, lo repito todos los días, la enfermedad por COVID es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y nosotros tenemos el registro, el registro de Medora, en la atención primaria, en los que registramos a todas las personas que han sido leves, moderadas, graves, tanto aquellos confirmados como con sospecha de enfermedad. En activo, en el momento actual, tenemos 39.401 casos. Ayer subimos 304 casos y hoy hemos subido en este registro 1.100. La subida paralela de la semana pasada fue de 1.600 casos nuevos. En términos generales, el número de casos y el cierre de los más antiguos se va aproximando, pero seguimos teniendo casos. Sí que es verdad que no parece que haya habido un repunte, al menos en la estadística de hoy martes, pero seguimos teniendo casos, con lo cual tenemos que ser muy prudentes. Un agravamiento de la situación, un incremento de los contagios sería grave para todos nosotros. En cuanto a los casos hospitalizados, tenemos 1.391 personas hospitalizadas que suponen un 3,5% de todos los casos. De ellos, 1.145 pacientes están en planta. Tenemos 108 pacientes menos que ayer hospitalizados. En casos UCI tenemos 246 casos en la UCI, dos de ellos confirmados en las últimas 24 horas, suponen un 17,7% del total de hospitalizados. Tenemos 21 pacientes menos que ayer en nuestras unidades de cuidados intensivos. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 33 personas en nuestros hospitales y en estas semanas han fallecido, por lo tanto, 1.554 personas. Nuestras condolencias a los familiares y repetimos todos los días que sentimos enormemente estos fallecimientos y que sentimos enormemente, además, la situación en la que se produce y suele ser con mucha soledad en torno a la persona que fallece y con el dolor sobreañadido que tienen los familiares. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas ha habido 185 altas. En total ascienden a 5.614 profesionales en contacto con COVID. Ya se han hecho pruebas a 9.239 profesionales, de los cuales 2.234 profesionales han sido positivos y se han reincorporado ya a su trabajo 1.175 profesionales. Las pruebas totales realizadas son 92.311 pruebas, de las cuales 57.380 son pruebas PCR, son pruebas de detección molecular, y 34.931 son test de anticuerpos. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 49% y la ocupación de las UCIs extendidas sigue siendo alta, es del 60%. Las residencias analizadas por sanidad han sido en las residencias críticas, es decir, aquellas en las que teníamos un número de casos importantes, hemos analizado ya el 97% de las residencias. Aquellas de riesgo, aquellas en las que tenían al menos un caso, hemos analizado el 79% y de las totales, sin casos, hemos analizado el 64%. Los residentes totales que tienen ya test hecho, 26.560. Ayer por la tarde celebramos Consejo Interterritorial. Hay dos consejos interterritoriales semanales, normalmente suelen ser los lunes y los jueves, sin embargo, el del jueves ha sido trasladado el viernes y será un interterritorial dedicado a la desescalada, es decir, en él estarán presentes aquellas personas que han sido designadas por cada una de las comunidades autónomas como expertos para la desescalada. De los temas que se comentaron ayer, uno de los temas que comentamos era el porqué, en qué se basaban, cuál era el estudio técnico y científico que determinaba la edad de los niños para salir, cómo había sido tomada la decisión, se comentó que había sido por la Dirección General de la Infancia y por la Sociedad Española de Pediatría, pero, bueno, nos parece importante, y esto es un tema que nosotros trataremos esta tarde con nuestro comité de expertos, las personas, quiénes son las personas que pueden salir, cómo, en qué condiciones, en qué circunstancias se debe producir esto. Otro elemento que fue elemento de debate era en relación a los fallecidos. Nosotros defendemos que el mejor registro que existe para conocer las defunciones es el registro civil, porque los certificados de defunción constan de todos los datos, es decir, de los datos de identificación de la persona fallecida, del lugar donde fallece y de las causas, ya sea la causa inmediata como las causas desencadenantes. Por lo tanto, nos permite saber quién fallece por COVID o quién fallece con el COVID. Evidentemente, nosotros nos dijeron que teníamos razón, que ese era el mejor registro, pero que el registro que se pedía a nivel nacional e internacional eran los casos fallecidos y que tuvieran la prueba que confirmara la causa de fallecimiento. Evidentemente, nosotros seguiremos haciendo nuestras estadísticas y en cuanto a la desescalada, se nos comentó que a partir del día 27 se iba probablemente ya a iniciar el estudio de seroprevalencia. Hoy hay una reunión también, hasta dentro de un ratito en relación a este tema y ver un poco la logística que se va a desarrollar para poderlo llevar a cabo. Inicialmente, la logística no recaía en las comunidades autónomas, pero se nos comunicó que iba a recaer fundamentalmente en la atención primaria de salud de cada una de las comunidades autónomas. En cuanto a la situación asistencial, estamos viendo ya una disminución de la presión en las plantas hospitalarias, estamos disminuyendo la presión en las unidades de cuidados intensivos, pero siguen habiendo dos polos importantes de presión en el momento actual, que son las unidades de cuidados intensivos y que son los equipos de atención primaria. A estos equipos se les está dotando de electrocardiógrafos portátiles. Hemos adquirido 250 equipos, es decir, para que haya uno al menos por equipo de atención primaria. Se han distribuido ya los 72 primeros y es un método, es un electroportátil, un electro que de manera sencilla y fiable nos sirve para valorar la actividad cardíaca de los pacientes, sobre todo cuando se tienen que tomar determinadas decisiones terapéuticas en las que puede haber una afectación cardiovascular. Por lo tanto, es importante tener a disposición estos electrocardiógrafos. Seguimos aprendiendo cosas con el COVID. El COVID, desde luego, lo que no es es una gripe, tal y como inicialmente se nos comentaba, el COVID es una enfermedad infecciosa, vírica, muy contagiosa, que en general suele cursar con síntomas banales, pero en algún porcentaje de personas cursa de manera muy rápida a una situación que es muy grave y desde luego más grave que las gripes. Las gripes, evidentemente, pueden tener neumonías, pueden terminar ingresadas en las UCIs, pero desde luego el volumen no es el volumen que tenemos con el coronavirus. En este campo, lo que es importantísimo es seguir aprendiendo, y cómo se aprende a través de la investigación. Para nosotros la investigación es fundamental y desde la Consejería de Sanidad estamos participando a través de nuestros profesionales en numerosos estudios relativos al COVID a través de nuestros centros y de nuestros servicios. Tenemos en marcha 13 proyectos de investigación, 8 ensayos clínicos que tratan diversos temas, como por ejemplo la epidemiología del COVID-19, las complicaciones neurológicas en pacientes COVID, la evaluación de los efectos psicológicos del confinamiento, las integraciones farmacológicas de la hidroxicloroquina en personas mayores de 65 años o los biomarcadores de pronósticos, por poner algunos de los ejemplos de las líneas de investigación que se están llevando a cabo en este momento en Castilla y León. Seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios. Hemos enviado ya 26 millones de unidades de protección y evidentemente nuestro objetivo es proteger lo más posible a nuestra población. Es decir, que en esta pandemia todo el sistema sanitario ha estado muy traccionado, no ha colapsado, afortunadamente. Hemos podido dar atención a nuestros pacientes, pero con un sobresfuerzo muy importante. En el momento actual ha habido mucho sobresfuerzo en la atención primaria, mucho sobresfuerzo en emergencias, en las puertas de urgencias, en las plantas de los hospitales, en las UCIs. Ahora mismo sigue habiendo tensión en los dos, sobre todo en estos momentos, en las UCIs, pero también en la atención primaria. En la atención primaria es evidente que al ser el eje central del sistema y la puerta de entrada del sistema, en este momento pivotan muchas cosas sobre ella. Desde la atención a las consultas en los centros de salud, a los pacientes COVID como no COVID y teniendo que tener, además, las estructuras separadas para que no se contaminen y se contagien entre ellos, tienen una atención telefónica que oscila entre 40 y 45 llamadas diarias. En un estudio de la Sociedad Española en Medicina de Familia se ha confirmado que un médico de familia atiende de media a unos 18 casos COVID. Esto, evidentemente, nos acerca a las cifras que nosotros detectamos y damos todos los días de medora. Hacen también las visitas a domicilio cuando el paciente lo precisa, pero también tenemos que reconocer que los domicilios suelen ser lugares de alto riesgo donde nuestros profesionales tienen que ir con equipos de protección porque no saben muy bien qué pueden encontrarse cuando van al domicilio. Gestionan las complicaciones hasta llegar al hospital, frenan estas complicaciones, atienden a las residencias sanitarias y, desde luego, van a ser ahora una pieza clave y fundamental en el despistaje precoz de aquellas personas que puedan iniciar nuevos síntomas y en los que hay que hacer una identificación y un aislamiento rápido para que esto no vuelva a suceder, al menos no tengamos una segunda onda. Por lo tanto, es importante que apoyemos a todos nuestros profesionales, que nuestros profesionales sepan que son importantes para todos nosotros. Eso ustedes lo hacen todos los días a las ocho de la tarde con ese magnífico aplauso. Yo desde aquí quiero aplaudirles a todos y cada uno de ellos y no solamente a los sanitarios, sino a los no sanitarios, profesionales de la limpieza, profesionales de mantenimiento y todos los profesionales que han tenido que ver y por desgracia tienen que ver en esta pandemia. Quiero recordar que ayer pusimos en marcha un teléfono de atención psicológica a pacientes y familiares de pacientes que el número es el 940 50 30. Repito, 940 50 30 para aquellas personas que necesiten hablar con un psicólogo. son atendidos por psicólogos y si ellos consideran que tienen que ese caso hacer un seguimiento serán derivados a los equipos de salud mental. Seguimos teniendo casos. La situación está contenida. Vamos disminuyendo los casos. Hay zonas básicas de salud en las que ya no hay casos desde hace varios días, pero todavía son muy pocas zonas básicas de salud. No nos podemos relajar. Relajarnos ahora sería probablemente el mayor error que podemos cometer. Yo sé que estamos todos ansiosos, que todos tenemos ganas de salir a la calle, que todos tenemos ganas de abrazar a la gente querida, de tomarnos ese vermú que mucha gente hace a través de las redes, de hacerlo con nuestras personas, con nuestros conocidos, pero tenemos que tener paciencia. No podemos, el coronavirus está con nosotros, sigue estando con nosotros. Le hemos parado los pies y le hemos parado los pies básicamente por lo bien que todos ustedes han hecho una cosa que ha sido fundamental en esta pandemia y es la cuarentena social. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, consejera. Hoy me gustaría tratar algunos aspectos de la educación en los que son menos conocidos, pero que hay que insistir que estamos trabajando también desde la Consejería de Educación. Me estoy refiriendo al caso de las enseñanzas de formación profesional, de las enseñanzas de régimen especial, de las enseñanzas de idiomas. Todas ellas tienen un grado de complejidad que requiere una atención especial dentro de la acción educativa. A nadie se le escapa que la formación profesional es un modelo educativo en el que lo presencial tiene un peso específico muy notable, motivado por el carácter eminentemente práctico de su currículum. No olvidemos que en casi todas las ramas profesionales una parte muy importante de los estudios se desarrolla directamente en centros de trabajo y hoy por hoy esa actuación se demuestra impracticable. Por ello, el confinamiento y la suspensión de la actividad productiva al menos de una buena parte de ella y de su normal desarrollo nos van a obligar a realizar ciertas modificaciones y ajustes en los programas formativos. Unas modificaciones y ajustes que van a afectar a 10.000 alumnos en Castilla y León. Y también para buscar soluciones a estas situaciones estamos trabajando en coordinación el Ministerio y el resto de las comunidades autónomas. A este respecto, Castilla y León tiene ya preparadas dos resoluciones teniendo en cuenta los aspectos abordados y debatidos en el seno de las distintas reuniones preparatorias de trabajo. Una de ellas se referirá a las medidas concretas para el desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo y para los proyectos de formación profesional dual para el presente curso. La otra resolución, como digo, recogerá medidas para el desarrollo de la fase de la formación práctica de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas, así como las prácticas externas en aquellas enseñanzas artísticas superiores para el curso 2019-2020. En cuanto a la formación profesional, sí puedo adelantarles que estamos trabajando para flexibilizar al máximo la formación práctica en centros de trabajo. Tenemos la firme voluntad de aprovechar todas las opciones que estén a nuestro alcance para que puedan desarrollarse en la medida de lo posible sin el requisito de la presencia física en el centro de trabajo. Me estoy hablando también a teletrabajar, a realizar proyectos o a buscar otras fórmulas sustitutivas. Y eso mismo se ofrecerá para el alumnado de la formación profesional dual que haya visto interrumpida su formación en estos centros de trabajo. A su vez, esa medida la haremos extensiva al alumnado afectado por la suspensión de movilidades que han sido no iniciadas o interrumpidas a causa de esa pandemia, todo ello en el marco del programa Erasmus. Alumnos que tenían la realización del módulo de FP prevista de la formación en centro de trabajo en otros países y alumnos que han tenido que regresar desde su país en el que estaban realizando la formación práctica sin haberla concluido. Estos estudiantes podrán reincorporarse al grupo ordinario y terminar el módulo con alguna de estas otras fórmulas anteriores. La otra resolución, la que me refería a las enseñanzas de régimen especial, van encaminadas a flexibilizar el desarrollo de la fase de formación práctica de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas deportivas, así como de las prácticas externas de las enseñanzas artísticas superiores. En todas ellas se contemplan también diversas fórmulas alternativas a los casos en los que esta práctica no sea posible mediante teletrabajo, trabajos profesionales académicamente dirigidos o integrándose en los trabajos de fin de estudio según los casos. También quiero hablar ahora de las enseñanzas de idiomas. Sé que son muchos, al igual que en el resto de las enseñanzas, muchos alumnos y profesores que esperan respuestas a esta multitud de preguntas. Les aseguro que estamos trabajando para dar una solución en estos momentos. Somos conscientes de que adquirir una competencia lingüística en una lengua extranjera es una tarea que se sustenta en la interacción entre el alumno y el profesor y que el carácter no presencial de la enseñanza en estos momentos dificulta esa tarea. Como es lógico, una de las cuestiones que más nos preocupa es el desarrollo de las pruebas de certificación de los diferentes niveles contemplados en el marco europeo de las lenguas. Unas pruebas en condiciones normales se celebran de forma presencial en los meses de junio y septiembre y que evidentemente es necesario adaptarlas para estas circunstancias. También hay que tener en cuenta que la validez de los títulos de competencia lingüística se extiende a todo el espacio europeo común. Por lo tanto, estamos trabajando en la elaboración de las pruebas de certificación que se realizan de forma unificada en todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla y León. Son unas pruebas a las que se presenta cada año 15.000 alumnos con matrícula oficial y alrededor de 2.000 alumnos que estudian por libre y que se matriculan específicamente para realizar esa prueba de certificación. Y todos ellos, los 17.000, realizan la prueba de forma simultánea, como digo, al tratarse de una prueba unificada en todo el territorio de Castilla y León. Y a todos ellos les quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Pues si la situación causada por la pandemia se prolongase, nuestra propuesta sería la de realizar pruebas de promoción en todos los cursos y en cada escuela oficial de idioma en julio con las adaptaciones que se considere necesarias dadas las circunstancias. Y asimismo, se realizarían pruebas de certificación en el mes de septiembre o incluso más tarde cuando puedan desarrollarse de forma presencial con todas las garantías de seguridad. Y también hay que aclarar y quiero aclarar que en todo caso la matrícula formalizada por el alumno oficial le dará derecho a realizar la prueba de certificación. Les hablo también a continuación de otro tema que preocupa a muchos estudiantes universitarios. Como saben, la declaración del estado de alarma paralizó todos los trámites administrativos, entre ellos las becas universitarias. Desde el principio, la Consejería de Educación está trabajando por intentar desbloquear esta situación. Así, en los próximos días se publicará la resolución de la primera convocatoria de ayudas al estudio. Unas becas por importe superior a un millón con 80.000 euros y que benefician a 625 estudiantes universitarios de grado y de máster. Con esta publicación se posibilitará saber cuáles son los beneficiarios y permitirán recibir la cuantía en las próximas fechas. De esta forma, intentamos ayudar a mitigar la difícil situación económica que puedan estar atravesando algunas familias. Del mismo modo, publicaremos la resolución de las ayudas Erasmus de este curso 19-20, ayudas que son complementarias a las ayudas estatales por importe de un millón de euros y 1.796 beneficiarios con el fin de dar respuesta a las demandas de los estudiantes que se han desplazado este año a alguna de las universidades del programa Erasmus y que también se encontraban suspendidas por el estado de alarma. Asimismo, también se trabaja, como comenté en mi anterior intervención, para en las becas del próximo curso. En este sentido, esperamos próximos encuentros con el Ministerio de Universidades para poder avanzar en esta materia. También en el ámbito universitario, me gustaría informar de la última reunión que mantuvimos con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio apenas unas horas después de mi última comparecencia en esta mesa. Un encuentro en el que se adoptaron de común acuerdo unas recomendaciones para la adaptación del sistema universitario a la situación de alerta sanitaria que vive el país. Recomendaciones relativas, no solo a la docencia no presencial, sino también al sistema de evaluaciones. En todo caso, el objetivo común de estas recomendaciones es que ningún estudiante pierda este curso por la crisis. Lo hemos repetido en reiteradas ocasiones. Son medidas referidas, por ejemplo, a cuándo y a cómo se van a hacer los trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales o a cuestiones como la organización de las prácticas, por citar algunos de ellos. Posteriormente, en la Consejería de Educación nos hemos reunido con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León con las nueve universidades de la región para transmitir estas recomendaciones. Este encuentro sirvió además para fijar criterios generales que cada una de las universidades va a poder adaptar a su realidad siempre en pleno respeto a la autonomía universitaria. Partiendo de este documento de consenso publicado en la web, ya los órganos de gobierno de las universidades están elaborando sus propias instrucciones con la participación de estudiantes y docentes. Documentos de adaptación que serán públicos en los próximos días y que se comunicarán a la comunidad universitaria para ofrecer certidumbre, tranquilidad y previsibilidad. También, tal como anuncié la semana pasada, la Junta de Castilla y León trabaja para conceder ayudas destinadas a financiar proyectos de investigación orientados a buscar soluciones a la pandemia COVID-19 en coordinación con el Instituto de Salud Carlos III. Pues bien, esta semana recibiremos las evaluaciones realizadas por el Comité de Expertos y sobre esa base comenzaremos a tramitar las subvenciones directas. El objetivo de estas ayudas es que sean muy ágiles y cubran todos los costes de investigación de los proyectos seleccionados. en este sentido, desde la Junta de Castilla y León ya se está trabajando y se estaba trabajando al margen de la selección de proyectos y como ya manifestó el presidente de la Junta la reunión que tuvo con los investigadores y la consejera de Sanidad en las anteriores intervenciones, estamos trabajando en agilizar las autorizaciones sanitarias para los laboratorios de nuestras cuatro universidades públicas. En este sentido, quiero manifestar públicamente mi agradecimiento a la estrecha colaboración entre los investigadores, entre el Instituto de Salud Carlos III, microbiólogos, universidades, consejería de Sanidad, personal de la Consejería de Educación que han hecho posible avanzar con el apoyo de todos a la realización de análisis PCR de muestras clínicas con COVID-19 y a la fabricación de kits propios dada la escasez de estos momentos de estos kits comerciales. Por tanto, ya termino con esta referencia a la investigación y me quedo a su disposición para la respuesta de las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Buenos días, consejeras. Comenzamos con el turno de preguntas y, de hecho, lo iniciamos con la consejera de Educación. Tamara Hernández, Radio Castilla y León. A un mes de los exámenes, ¿cómo ve que estos se puedan llevar a cabo con los problemas, por ejemplo, del campus virtual de la UBA que ha desesperado a muchos alumnos ayer? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el tema de la Universidad de Valladolid es un tema que compete a la Universidad de Valladolid. Sí que es cierto, como estaba comentando, que estamos actuando de forma coordinada entre las universidades públicas, la Consejería de Educación y el Ministerio para dar instrucciones y recomendaciones, como comentaba, de cómo se termina el curso. Evidentemente, la formación y los exámenes se tendrán que hacer online. Lo que está haciendo la universidad son pruebas. Esas pruebas se ha detectado que hay errores. Estoy segura que cuando se realicen las pruebas ordinarias estarán los errores corregidos. Pero es un tema, como digo, que compete a la autonomía de la universidad. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Con cuántas asignaturas suspendidas van a pasar de curso o de ciclo los alumnos de Castilla y León? ¿Qué condiciones van a considerar excepcionales? Muy bien. Buenos días. Gracias, Roberto. Respecto a esta pregunta, quiero aprovechar para, en este caso, plantear y aclarar lo que se está ocurriendo estos días desde mi última intervención. Yo aquí vine el miércoles pasado mientras tenía una reunión con la ministra y con la conferencia sectorial y establecí y manifesté que estaba de acuerdo con puntos de unas reuniones preparatorias que se habían abordado. O sea, sigo manteniendo mi postura de colaboración y de lealtad con el ministerio en esos acuerdos que previamente ya se habían debatido y abordado en una comisión previa, la comisión de 8 de abril, que se estaban recordando en la conferencia sectorial y que aquí enumeré como puntos de acuerdo. Me estaba refiriendo a la terminación del curso en junio, me estaba refiriendo al tema de la reducción de la parte curricular del temario y a la evaluación de ese tercer trimestre que en todo caso fuera positivo y que no restara. En eso estábamos de acuerdo y sigo estando de acuerdo. Un punto que no se debatió en las reuniones preparatorias que yo en la conferencia sectorial antes de venir aquí en miércoles manifesté que pedía aclaración y que pedía concreción lo relacionado con las titulaciones y las promociones. ¿Por qué? Porque eso es un tema que el artículo, insisto, 149, es que lo traigo aquí porque hay confusión respecto a la competencia de ese punto, 149.1.30 de la Constitución dice que es competencia exclusiva del Estado. Dice la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales es una competencia exclusiva del Estado. Frente a eso pedimos aclaración y concreción porque no estaba claro en los acuerdos que nos ponían sobre la mesa y que, insisto, no se había debatido ni hablado en reuniones anteriores. Cuando al día siguiente plantean si estábamos de acuerdo con todo, pues evidentemente Castilla y León dijimos que sí y que en ese punto estábamos a la espera de concreción y aclaración porque, insisto, es una competencia estatal. Entonces, a la pregunta de qué va a hacer la comunidad autónoma pues cumplir la norma que está en vigor. La norma está en vigor mientras no se cambie es lo que establece la ley orgánica de educación y lo que establece los reales decretos de educación. Nacho Barrio de León Noticias plantea o pregunta mejor dicho qué planteamiento final trasladará a los directores provinciales de educación sobre el fin de curso, exámenes y aprobados y a nivel universitario qué opciones finales de curso B. Bien, gracias Nacho. Respecto a la actuación con las direcciones provinciales ya el viernes pasado desde la Consejería de Educación se dictó unas instrucciones para los directores provinciales que a su vez han remitido a los directores de los centros donde se establece qué actuaciones tienen que ir haciendo durante este tercer trimestre insisto en aquellas competencias que son de la comunidad autónoma y en lo que ya había manifestado el miércoles en esta rueda de prensa sobre adaptar la parte curricular a este tercer trimestre sobre la evaluación de que el tercer trimestre fuera en este caso positivo que se podía seguir avanzando en contenidos básicos y contenidos esenciales y a la espera del ámbito de la promoción y titulación en lo que determine el ministerio por tanto los directores provinciales desde el viernes somos de las propias comunidades autónomas que ya hemos hecho las instrucciones ya saben cómo avanzar en este curso el tema de la titulación y promoción será al final de la última evaluación con lo cual habrá tiempo para ver si el ministerio modifica la normativa o tenemos la normativa en vigor respecto a la cuestión de las universidades como terminarán vuelvo a insistir en lo que he manifestado anteriormente está estableciendo mecanismos para terminar de forma evidentemente no presencial y las evaluaciones pues tienen que ser en este caso con las herramientas que tengan en este caso las universidades pero si se les ha dado recomendaciones pero luego las universidades tienen autonomía universitaria para poder realizar esas pruebas aunque se ha referido a ello en su intervención inicial Carlos Gil de la opinión de Zamora preguntaba cómo va a acabar el curso en las escuelas de idiomas exámenes promoción etcétera si quiere realizar alguna ampliación bueno pues nada gracias Carlos hay insistir en que como he dicho que inicialmente estaban previstas en junio y septiembre las pruebas presenciales pues las pruebas de promoción las haríamos en julio y las pruebas de certificación entre septiembre pudiendo llegar incluso a octubre si las circunstancias de la situación de la pandemia pues no permitieran hacerlas en septiembre Ana Belén Santos Televisión Española hay profesores que viven en zonas rurales con muy poca cobertura y les imposibilita muchos días ejercer su tarea de profesor ¿se ha tomado o se va a tomar alguna medida para ayudarles? Sí buenos días Ana Belén respecto al tema de cómo se está realizando la actividad no presencial en alguna zona rural ya manifesté también en mis anteriores intervenciones que lo que se ha facilitado es todo el acceso remoto de los directores y los equipos directivos para que tengan acceso remoto desde sus casas con en este caso con los alumnos que tengan conexión si el problema es de wifi de internet de conectividad no todas las veces están haciendo actuaciones online hay actuaciones que son no presenciales como envío de un correo electrónico ese correo electrónico el alumno luego lo redacta en un cuaderno y hace una foto y se lo manda y también durante estos días estamos posibilitando el acceso la recogida de los libros por parte de los padres en los colegios porque evidentemente el 16 de marzo se cerraron los colegios no hay posibilidad de ir a recoger los libros del tercer trimestre y estamos haciendo actuaciones en este caso con la subdelegación del gobierno para que los padres puedan ir a recoger esos libros y a su vez el alumno pueda tener acceso al material y acceso a la comunicación con el profesor María Rosado Agencia EFE ¿qué porcentaje de profesores está dando clases online y cuántos se remiten a poner solo tareas y a la lectura de la lección? Buenos días María como he comentado también en otras intervenciones prácticamente el 80% del alumnado tiene acceso a aulas virtuales y vuelvo a insistir que no solamente la formación no presencial es aula virtual hay mucha otra forma de formación no presencial el refuerzo con tareas o el refuerzo con lecturas también forma parte del aprendizaje de los profesores y ahí cada profesor insisto con un gran esfuerzo y una gran dedicación que están haciendo para llegar a sus alumnos todo el contenido que consideran que es necesario para adquirir las competencias lo están haciendo por tanto en ese sentido vuelvo a insistir y agradecer al profesorado su magnífica labor Alba Camazón el diario punto es algunos profesores aseguran que muchos alumnos solo tienen un móvil para hacer los deberes y recibir las clases ¿cree que un móvil es suficiente? ¿a cuántos chicos les han prestado tablets? también hay quejas con el sistema habilitado por la junta por el descontrol de correos de acceso a los alumnos ¿cómo lo van a solucionar? bien buenos días Alba no estamos planteando que todo el sistema educativo sea con móvil estamos adaptando una situación excepcional en este tercer trimestre a una realidad que evidentemente nos ha sobrevenido y ha sobrevenido a toda en este caso pues bueno pues de ámbito mundial cuando hablamos de que se puede hacer la formación mediante tablet mediante ordenador mediante móvil es porque depende de las etapas y niveles educativos en algún caso se necesita tablet en otro caso con móvil es suficiente cuando se analiza lo del móvil es porque realmente en ese móvil y con la carga de las tarjetas SIM se puede cargar contenidos que como vuelvo a insistir lo realizan en sus cuadernos en sus tareas hacen fotos y se mandan no estamos diciendo que con móviles sea suficiente es una parte pequeña los que tienen móvil hay una parte importante que tienen ya ordenador o table lo que estábamos diciendo que el castellano el problema no era de dispositivos sino de conectividad y por eso nuestra mayor preocupación es que esa conectividad estuviera con las tarjetas en sí respecto a los correos electrónicos no nos consta que haya problemas todo el profesor tiene conexión con su correo con el alumno y hasta ahora no nos ha transmitido nadie ninguna en este caso vamos irregularidad Álvaro Hernández Cadena SER usted le pide al ministerio concreción a la hora de definir quién pasa de curso ¿cuáles son los criterios que usted cree que se deberían fijar para promocionar de curso? le pedimos a usted también claridad como la que pide al ministerio sí buenos días Álvaro en primer lugar vuelvo a insistir que cada administración tiene que ejercer sus competencias y eso lo tenemos muy claro y a eso me refería con el tema de la claridad lo he explicado en mi primera pregunta porque suponía que estas preguntas iban a ser más recurrente la comunidad autónoma castellana ha ejercito sus competencias e insisto desde el propio viernes somos de las primeras comunidades autónomas que tienen ya los centros instrucciones de cómo ir avanzando en esta parte de este tercer trimestre cuando hablamos de concreción me refiero a que si te plantean una norma que modifica una norma que es estatal queremos que se concrete no que se deje al arburo de cada centro o cada comunidad autónoma y vuelvo a repetir no repetir el artículo 141.30 porque evidentemente está en la constitución lo puede leer todo el mundo que quiera pero ahí sí que se establece que es una competencia en este caso estatal por tanto si es competencia estatal pues pido aclaración estatal Maite Rabanillo diario de León ¿qué porcentaje del alumnado con problemas de acceso a la enseñanza online se encuentra en el medio rural de la comunidad y en concreto en la provincia de León? En las zonas blancas de internet ¿cómo resuelven el problema? ¿se han planteado usar los centros cívicos o telecentros para dar servicio a ese alumnado en zonas rurales ahora que van a poder empezar a salir? Bueno buenos días Maite respecto a qué alumnado hemos detectado que no tenga acceso a internet o que tenga mayor dificultad de acceso a internet ya comentamos que estamos solicitando a los centros a través de los centros también a los propios profesores con qué alumnado no tienen en este caso conexión o conectividad o en este caso no tienen relación en mi anterior intervención el miércoles dije que habíamos detectado 4.300 alumnos que necesitaban tarjetas sin aumentar la capacidad de tarjetas sin y que estábamos a la espera de recibir en este caso el envío de nuevas demandas por parte de los profesores y por parte de los directores sí que puedo decir que ya tenemos a 9.900 personas que nos han pedido alumnos que nos han pedido mayor tarjeta mayor en este caso capacidad sin y en el tema de León pues afecta a 1.473 los alumnos respecto al tema de centros cívicos o telecentros el tema no es el problema de que estén en un centro o sea el centro educativo está cerrado porque por tema de alerta sanitaria están los colegios cerrados porque no se puede mantener a unas medidas en este caso de agrupación y tienes que tener el confinamiento social como reitera muchas veces la consejería de sanidad no se trata de que vayan a teleclubs o a centros centros cívicos porque realmente la situación no es esa Carolina Tabanera Cadena Cope ¿se baraja la posibilidad de la vuelta del profesorado a las aulas sin niños y de ser así ¿en qué condiciones? Bueno buenos días Carolina lo deseable es que las aulas vayan los niños o sea el profesorado puede realizar sus tareas como se está haciendo desde su casa de teletrabajando y en el tema del profesorado la desescalada se producirá pues similar a otros empleados públicos desde el ámbito de la consejería de educación o desde el ámbito educativo sería deseable que volvieran pero volvemos a insistir que es un tema de las autoridades sanitarias que determinan si los alumnos pueden volver o no a las aulas y de qué forma pueden volver a las aulas Eugenio de Ávila el día de Zamora parece que esta crisis sanitaria está dando la razón a las comunidades que mantienen septiembre como mes de recuperaciones del curso en la mayoría de las etapas educativas no sé si tiene una opinión al respecto y si han pensado dejar las propuestas de alumnos para el programa de mejora del aprendizaje y rendimiento y formación profesional básica para ese mes bien sí que ya lo he dicho en otras ocasiones sí que nos planteamos hacer las recuperaciones de secundaria y de bachillerato para el mes de septiembre si en ese sentido estamos prácticamente de acuerdo con todas las comunidades autónomas Beatriz Más Diario de Ávila ¿Cuántos alumnos siguen teniendo problemas de conectividad en Ávila? ¿En qué zonas de la provincia se encuentran? Bueno buenos días Beatriz como vuelvo a insistir reiterando que el problema de Castilla y León lo que hemos detectado vuelve a decir que es más de conectividad que dispositivos y el tema es que en Ávila inicialmente estaban 259 los alumnos que habíamos detectado que necesitaban tarjetas SIM y lo que sí que puedo decir que actualmente hayamos detectado 770 alumnos y esos son los que tendremos que reforzar con ese envío de mayor tarjeta Una pregunta que ya le han hecho en anteriores ocasiones la plantea Rosa Domínguez de Tribuna Universitaria ¿Volverán al menos los alumnos de segundo de bachillerato a clase para preparar la EBAU? Pues es que es una disculpa Rosa es que es una materia que nos encantaría responder seríamos los primeros interesados en conocerla y en saberla por parte de la Administración Educativa y la Administración Universitaria sería lo deseable pero que no depende y vuelvo a insistir una vez más en el ámbito de la Administración Educativa Félix Oliva Tribuna Grupo Hace unos días confirmó que el curso terminará en las fechas previstas ¿La situación actual todavía incierta afectará el comienzo del próximo curso o se mantendrán las fechas habituales ¿Podría darnos ahora una fecha de inicio del curso 2021? Bueno una fecha de inicio de curso ahora cuando hay que negociarlo en el ámbito de las organizaciones sindicales en el ámbito del Consejo Escolar y del Calendario no hay una fecha determinada todavía Esto lo uno con mi anterior respuesta de que las pruebas extraordinarias de recuperación van a ser también en septiembre con lo cual pues todo va a oscilar también de cuando se produzcan esas fechas y esos exámenes para luego la fecha de comienzo de curso Pedro Hernández Salamanca 24 horas Al aplazarse las oposiciones de secundaria para el año que viene ¿Se aplaza toda la convocatoria o solo el examen? ¿Van a poder presentarse los que terminan el máster habilitante este curso 19-20? ¿No aumentaría en exceso la competencia de las oposiciones al haber más aspirantes? Bueno buenos días el tema de las oposiciones vuelvo a insistir que se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales que al final ha sido la mayor parte de las comunidades autónomas que lo hemos acordado la fecha el examen se realizará en 21 el año 2021 si hay una convocatoria nueva o una no convocatoria nueva va a depender también de durante cuánto tiempo estén suspendidos los procedimientos administrativos y esto es un tema que tendremos que abordar también en el ámbito de las negociaciones con las organizaciones sindicales porque en ocasiones no es tanto lo que queramos hacer sino lo que podamos hacer desde el punto de vista administrativo Carlos de Miguel Avila Red ¿Creen que con repartir tarjetas SIM se solucionan los problemas de atención a los alumnos no cuentan con que hay niños que carecen de ordenador o de teléfono móvil ¿por qué en las instrucciones enviadas a los docentes no se hace referencia a los alumnos con necesidades educativas de apoyo específico? Bien buenos días Carlos no estamos diciendo que con las tarjetas SIM se solucione el problema educativo estamos hablando de que tenemos un entorno de 350.000 alumnos de Castilla y León y estamos detectando que necesitan tarjeta primero 4.300 y ahora 9.000 alumnos lo que estamos intentando es intentar cubrir en la medida de lo posible durante estos dos meses y medio que queda de curso escolar en el que el alumno pueda interactuar con el profesor de distintas fórmulas puede ser online puede ser en este caso también puedo decir no presencial fórmulas como es que insisto mandan un correo con los libros de texto que tiene el niño también en su casa que las te recogerán estos días si no lo tiene ya recogido porque la semana pasada ya ha habido recogida de libros en los colegios donde se puede interactuar con los deberes transmitirlos hacer una foto y mandárselo hay muchas formas de utilizar el móvil para realizar este tipo de actuaciones que son los menos casos también que no es que digamos que con esto está todo solucionado pero que es una parte importante que permite continuar con el curso con el curso académico con respecto a las instrucciones del personal de necesidades educativas especiales las instrucciones del viernes es para todo el alumnado evidentemente el alumnado con necesidades educativas especiales si necesita un fisioterapeuta o necesita un enfermero que en el aula lo podía tener en estas circunstancias desde su casa pues es mucho más difícil prácticamente imposible que cubra todas las actuaciones pero también les afecta Miriam Antolin ABC Castilla y León el presidente de la Junta habló de un plan de refuerzo escolar para el próximo curso ¿puede avanzar algo más sobre cómo será? Pues sí buenos días Miriam el presidente de la Junta evidentemente claro que avanzó que es necesario establecer un plan de refuerzo para el mes para el siguiente curso porque como insisto durante este trimestre no se va a dar todo el temario se va a dar una parte la parte de competencias claves y competencias básicas y es necesario tener luego un refuerzo para el siguiente curso que se recoja estos complementos pero bien va a depender de cómo finalice este curso o sea aventurar cómo va a ser el plan de refuerzo sin tener todavía evaluado y terminado este curso pues es un poco digamos precipitado pues vamos a pasar ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de sanidad Alejandro Sierra de Canal 54 los médicos de atención primaria siguen quejándose de la falta de test para ellos y sus pacientes con lo que muchos tienen dudas sobre si sus pacientes tienen o no COVID-19 ¿es consciente de esta situación? ¿llegarán esos test en el volumen deseado algún día a los centros de salud sobre todo rurales? ¿cómo afecta esta falta de pruebas a la desescalada? soy absolutamente consciente y además llegarán quiero decir que los profesionales en los próximos días van a tener van a tener a su disposición los test necesarios para hacerlos es cierto que ha habido problemas de suministros pero en esta semana nos están nos están llegando no va a haber discriminación entre urbano y rural eso es imposible es decir lo vamos a hacer en toda en toda la atención primaria y efectivamente en la desescalada esto es muy importante porque para que esto lo podamos hacer tenemos que tener en cuenta lo primero la situación epidemiológica que aún no es la que nos permite hacer la desescalada por lo menos por el momento y en segundo lugar el que tengamos ya los test para poderlos extender a todos los profesionales y pacientes de atención primaria y no atención primaria Juan Vicente Velasco Radio Arlanzón ahora que ya conoce lo relacionado con la investigación reservada sobre una médico de Burgos según publica Burgos Noticias y el diario de Castilla y León en áreas a la transparencia de la que ahora tanto presumen todos los políticos van a hacer algo o esperan a que como dijo el señor Igea que cuando alguien conoce un posible delito hay que denunciarlo tenga que ser el periodista quien vaya al juzgado por dejación de los políticos o por protección de estos hacia unos casos concretos Bueno Juan Vicente yo creo que vamos a aclarar bien los hechos lo primero es que la profesional a día de hoy no tiene abierto ningún procedimiento disciplinario este se suspendió en el momento en que se produjo su dimisión por este motivo no se ha tipificado todavía ninguna falta ni se le ha impuesto ninguna sanción el procedimiento que se pondrá en marcha cuando la situación de alarma desaparezca debe ajustarse a unos requisitos y garantizar al interesado algo tan elemental como la presunción de inocencia la formulación de alegaciones y unos principios en los que también haya eficacia y proporcionalidad los presuntos hechos que hubiera podido cometer en ningún caso en ningún caso porque no son de competencia profesional lo que se juzga a esta persona justifican la suspensión preventiva o cautelar de sus funciones que en la actualidad la cicatada facultativa está desempeñando y más en un estado de alarma en el que nos encontramos le recuerdo que la orden de alarma habilita la posibilidad de dejar en suspenso todas las situaciones excepcionales habida cuenta la necesidad imperiosa surgida necesitamos profesionales y si un profesional no tiene en cuestión su competencia profesional podemos hacer lo que se ha hecho con esta profesional más adelante pues evidentemente ir en contra de los principios señalados de los derechos reconocidos y del procedimiento anteriormente citado en la ley 55 barra 2003 de 16 de diciembre del estatuto marco del personal estatutario es lo que legalmente podría considerarse un acto de prevaricación o fraude de ley lo que usted dice no es cierto Sonia Díaz Europa Press ¿qué nivel de ocupación tiene actualmente el hospital de la feria de Valladolid? Si su uso actual es bajo van a cerrar esa infraestructura ¿se plantean cerrarla pero no desmantelarla ante posibles rebrotes? Bueno afortunadamente yo creo que en muchas de las ruedas de prensa dije ojalá este hospital no rebose ojalá este hospital ni siquiera lo necesitemos lo hemos necesitado ahora mismo lo cierto es que tenemos a cinco pacientes ingresados que se espera que puedan irse en los próximos días a sus casas ya no recibe pacientes por la poca demanda que tenemos y porque la ocupación COVID en los hospitales no es buena por lo tanto a partir del 26 de abril ya no va a prestar asistencia sanitaria pero lo que sí que es verdad es que se va a mantener totalmente montado porque lo vamos a dejar como se llama en estos dispositivos en hibernación hasta el 26 de mayo por si acaso hubiera una nueva contingencia hubiera algún rebrote o nos planteáramos este recurso como un recurso intermedio por lo tanto no lo vamos a desmantelar estamos contentos porque no haber tenido una situación de colapso que nos llevara a tener que utilizarlo pero lo vamos a mantener y desde luego hasta el 26 de mayo Gadea Gutiérrez Diario de Burgos ayer se comentó que en algunos hospitales ya se hacen endoscopias y otras pruebas diagnósticas ¿cuándo se realizarán en el UVU y cuáles? Bueno en principio como criterio general todas las pruebas que son urgentes se han mantenido tanto en radiología vascular intervencionista como en endoscopias en el caso de las endoscopias a partir del 27 de abril se empezarán a realizar también las que son las que están indicadas como más prioritarias lo que sí se está haciendo es trabajar para cerrar el plan de desescaladas se están recogiendo las necesidades de cada servicio para organizarlas y organizar el plan general Eugenio de Ávila el día de Zamora nos gustaría saber en qué situación están los técnicos de emergencias sanitarias se le realiza test siguiendo el mismo protocolo que al resto de trabajadores de primera línea de trabajo contra el coronavirus más allá de esta crisis ¿por qué Castilla y León no obliga a la empresa a contratar personal cualificado y titulado como en otras comunidades? Vamos a ver la gerencia de emergencias sanitarias tiene previsto realizar como cualquiera de las otras gerencias a todo el personal sanitario dependiente de ella las pruebas para los técnicos y para todos los profesionales que trabajan en emergencias sanitarias tanto a la empresa de transporte sanitario terrestre se van a hacer los test a todos y cada uno de ellos igual que a los demás en el momento que todos estos estén disponibles en cuanto en la gerencia regional desde luego no nos consta ninguna irregularidad en cuanto al personal contratado por la empresa porque además la ley prohíbe contratar a nadie que no tenga la titulación correspondiente al puesto que desempeña Carlos Gil la opinión de Zamora ¿cómo va a organizar el refuerzo en atención primaria en las zonas rurales durante la desescalada? Bueno pues de la misma manera que lo vamos a organizar en las zonas urbanas es decir de manera planificada la desescalada está ahora mismo en fase de planificación hay cosas que tenemos que ajustar sí que es verdad que en el medio rural a veces las salas de espera pueden ser más pequeñas entonces tenemos que intentar cuidar la distancia bueno todos los elementos que consideramos claves a la hora de normalizar y entonces habrá que escalonar las visitas se seguirá haciendo probablemente con casi toda seguridad durante un tiempo la asistencia no presencial y en principio no creemos que haya ningún problema para organizar el medio rural y de hecho el hecho de haber puesto la cita previa en el medio rural pues ha permitido también hacer las consultas presenciales no presenciales perdón María Rosado Agencia EFE ¿se han planteado un reparto de mascarillas como el de Cataluña a través de las farmacias para que llegue a toda la población? bueno ahora mismo el Ministerio de Sanidad está intentando regularizar el mercado entonces cuando este sea regularizado y haya instrucciones pues las haremos como nos diga el Ministerio que lo tenemos que hacer Álvaro Hernández Cadenaser ¿a cuántas familias de Castilla y León se les va a realizar el estudio de seroprevalencia? ¿les parece bien que recaiga este trabajo en la atención primaria y no en las fuerzas armadas como se dijo inicialmente? bueno vamos a ver la unidad de estudio que se va a hacer se hace por familias lo va la determinación de las familias lo hace el Instituto Nacional de Estadística sí sabemos que vamos a tener 10.140 personas que son las que están dentro de nuestro muestreo total como les gusta que lo diga por provincias les voy a decir que en Ávila serán 1.020 en Burgos 1.200 en León 1.320 en Palencia 1.020 en Salamanca 1.200 en Segovia 1.020 en Soria 960 en Valladolid 1.380 y en Zamora 1.020 un total de 10.140 las familias ya las sabremos cuando finalmente nos digan quiénes son los núcleos familiares a los que lo tenemos que hacer y esto nos va a venir dado por el Ministerio que ¿qué nos parece? Pues hombre nos parece un poco regular porque se ha dado bandazos con este tema en un inicio parecía que iban a ser que toda la logística iba a depender del Ministerio de Sanidad y esto lo agradecíamos mucho porque evidentemente hay una sobrecarga y una tensión importante en nuestro sistema y he dicho que no solamente la subis sino la atención primaria tiene una sobrecarga importante entonces ahora que lo tengamos que hacer desde atención primaria pues veremos a verlo tendremos que organizar tendremos que ver qué recursos tenemos cómo lo hacemos por una parte me parece bien porque reconoce el valor como pilar fundamental de la atención primaria a la hora del seguimiento epidemiológico de una pandemia como esta pero sí que es verdad que si se nos dice que hay que empezar el 27 y a día de hoy todavía no sabemos cuántas familias cómo lo vamos a organizar cuánto significa esto en cada una con qué recursos lo vamos a hacer